El proyecto Pasto Vive Digital que tiene como operador Parque SOP para la institución y para la comunidad educativa realmente ha sido muy adecuado frente a todas las necesidades que se nos presentan ante este tema de tan gran importancia como es la tecnología de la información y de las comunicaciones. Es normal ya el uso prácticamente de los computadores, de las tablets, hasta hace un poco se miraba un poco de miedo en los estudiantes, yo no sé, de inseguridad más que de miedo diría yo, en el uso de estos elementos, en el momento ellos ya prácticamente es normal y eso es algo importante y creo que fundamental dentro de toda experiencia que se tiene dentro del aprendizaje. Realmente hemos sentido el apoyo en los procesos de capacitación para toda la comunidad educativa, me refiero a padres de familia, estudiantes, docentes y directivos, más aún en estas comunidades rurales que tienen una marcada influencia citadina y que es una necesidad imperiosa de que nuestros padres de familia manejen estos medios de comunicación. Aquí y en algunas de las sedes de la institución básicamente se está trabajando con los padres de familia y eso ha sido muy importante porque el padre de familia también ya va a tener las herramientas necesarias para ayudar y para hacer el seguimiento de nuestros estudiantes. En lo referente a la capacitación con profesores, nosotros logramos un gran porcentaje de profesores que tuvieron el acceso a estos cursos y precisamente ellos se capacitaron en el manejo de los ambientes virtuales de aprendizaje y objetos virtuales de aprendizaje dado de que realmente la tecnología, tablets, computadores que se tiene en la institución deben estar aprovechados al máximo y para eso es indispensable la capacidad de conocimiento que el docente tenga frente a esta tecnología. Está en nuestra proyección que todos los estudiantes a partir de tercero de primaria hayan pasado por estos cursos de robótica. En este momento ya tenemos una capacidad instalada en capacitación de robótica de los grados terceros y cuartos y paulatinamente vamos avanzando con los demás grados para que todos estén con este conocimiento básico. Tenemos un juego de la tablet que los enseñó a manejar el rubro. Habían diferentes teclas que uno decía para arriba y había que llegue el robot y que suelta.